¿Me puedes volver a recordar que me beneficiaría? Solo los ciudadanos pueden tener propiedades en Nueva Atlántida. También obtendrás descuentos con los comerciantes de las CEU. Y recibirás una asignación de créditos considerable al unirte. Vamos a ello. Bien, este no es el único asunto que tenemos que hablar. Así que te daré la versión corta. Levanta la mano. A través de tus acciones, hoy y en días pasados, te has ganado un lugar entre las Colonias Unidas. A través del servicio, la valentía, la fuerza y la defensa del bien común. ¿Practicarás y fomentarás estos valores mientras tengas la ciudadanía? Así lo haré. Entonces me complace darte la bienvenida a las Colonias Unidas con ciudadanía plena. Toma, tu identificación oficial y tu asignación ciudadana. ¡Olé! Vale, seguimos a lo que tiene una inmobiliaria de Afelion que hay en la plaza de que ya puedes comprar propiedades. Y ahora, el otro asunto que hay que tratar. Hay alguien de las CEU que ha pedido hablar contigo. Pero esa persona está en una... posición delicada. Ni se nos ocurriría hacer algo así normalmente. Pero creemos que esta persona tiene información que podría ser útil a la hora de lidiar con los horromorfos. Y ha dejado claro que solo la compartiría contigo. Te ha mencionado específicamente. Así que necesito que prometas que mantendrás una confidencialidad absoluta sobre todo lo que vas a ver. No podrás decírselo a nadie. ¿Estás de acuerdo? Me lo llevaré a la tumba. Esperemos que no haga falta llegar a eso. Dirígete al ascensor. Vas a la subsección 7. Lo puedo tirar. Voy a asegurarme de que se te permita el acceso cuando llegues allí. Es que yo me quiero tirar por aquí, tío. Eso es un fallo de texturas, ¿no? Porque... Dudo mucho que eso sea así. Oye, no hagas tonterías con la mochila propulsora. Ya bastante tráfico aéreo hay. Me he pasado casi toda la vida en Nueva Atlántida y no tenía ni idea de la existencia de este lugar. Las CEU son buenas ocultando secretos. Entrando, entrada autorizada. Abriendo acceso. Puedes continuar por el pasillo. Pero no se permiten visitantes extra. Tu acompañante tendrá que esperar aquí fuera. Yo estaré bien. Adelántate. Me alegro de verte. Por favor. Baja y acércate al intercomunicador. Tenemos que hablar. Ok. La presidenta, Abello, tuvo la amabilidad de darme unos archivos para que los ojease. Menudo historial de logros tienes. Pero ahora te enfrentas a un enemigo sin parangón. Un rival invisible que acecha en las sombras. Vas a necesitar toda la ayuda posible. Por eso esperaba poder hablar contigo. ¿Sabes quién soy? Me suena tu cara. Yo creo que salías en alguna película o algo. No exactamente. Soy François Shannon. Pero muchos me conocen como Bae Victis. Fui almirante durante la guerra colonial. Uno de sus grandes villanos, si crees lo que dicen las tabulas, me iban a ejecutar por mis crímenes. Pero el régimen anterior me consideró demasiado valioso para deshacerse de mí. Así que me metieron aquí. Un sacrificio en aras de la paz. Incluso mi muerte sirvió a las colonias. Entonces, ¿las de U fingieron tu muerte? Un acto final de rebelión de los líderes que perdieron la guerra colonial. El juicio fue auténtico. Me enfrenté al tribunal con dignidad. Pero mi ejecución... Una farsa. Una inyección letal que fue de todo menos eso. El gabinete de aquella época, ya desaparecido. Quería mantenerme como consajero. Y teniendo en cuenta cuál era la alternativa, no podía negarme. Así que elegí intercambiar mi libertad por continuar con mi existencia. No deja de ser la vida del soldado. ¿Las de U han estado mintiendo todo este tiempo? Sanon. Es el apellido de Adrián. Vaya astucia. Es mi hija. Mi progenie. Con quien has colaborado. Te ha comentado la naturaleza de nuestra pequeña familia. Me contó que es tu clon. Sí. ¿Sí? ¿Qué confiada es, Adrián? Nunca pude erradicar eso de ella. Nuestra relación siempre ha sido complicada. Normal, hijo. Normal. La comandante nació para ser una gran líder y dar continuidad a mi legado. Por lo que se le dio la mejor formación para conseguirlo. Resultó ser brillante. Pero el universo tenía otros planes. Ahora, sin embargo, os ha puesto delante una labor aún más crucial. Y creo que tengo un papel que desempeñar ayudándoos a conseguir lo que os habéis propuesto hacer. ¿Te escucho? Después de muchos años ganándome la confianza del régimen actual, las CU me han permitido colaborar con uno de sus equipos de recuperación. Les ayudo a recopilar información y a localizar y organizar escenarios para atraer a algunos de los criminales que escaparon a la justicia tras la guerra colonial. Y con cierto éxito, he de decir. Pero en el proceso me las arreglé para averiguar algo más. Los nombres y el paradero del antiguo equipo de investigación de Hadrian y Percival. Valioso personal para la misión en la que vais a embarcaros. Te diré dónde se encuentran. Pero a cambio, necesito que te encargues de algo. Continúa. Tengo un antiguo colega. Un hombre que responde al nombre de Dr. Regina Lorleis. Como Hadrian y yo, participó en algunas de las líneas de investigación más problemáticas de las colonias unidas. El armamento de los mecas era su especialización. Si algo era letal, él lo volvía más mortífero. Pero cuando acabó la guerra colonial, huyó sin enfrentarse a los tribunales y sigue vendiendo sus servicios al mejor postor hasta el día de hoy. Pero al fin le he encontrado. Quiero que le sigas el rastro y te encargues de él, como sea. No creo que ponga las cosas fáciles. Tráeme pruebas de haber completado el trabajo y te contaré lo que sé. ¿Qué te parece si le arresto y le llevo antes la CEU? Podrías intentarlo, pero lleva 20 años por ahí. Lo más probable es que se haya asilvestrado. Lo mejor para todos sería que le volaras la nave y adiós muy buenas. No pienso matar a nadie, pero si es tan malo como dices, me plantearé llevarle ante la justicia. Si es lo que necesitas para dormir por las noches, vale. Según mi información, se ha estado escondiendo en el mundo de Eteria, en el sistema de Lobo. Hay una estación estelar... Seguro. La guardia, la jefa de la vanguardia local, una tal Capitana Márquez, debería poder ayudarte a encontrar a nuestro hombre. Identidad verificada. Puede dirigirse a la salida. Vale. En el sector privado. No me esperaba algo así, diputada. A mí también me sorprendió cuando me enteré, pero el prisionero ha demostrado ser de utilidad y se ha mantenido al margen de la toma de decisiones. Pero creo que vale la pena recalcarlo una vez más. No puede enterarse nadie, ¿de acuerdo? Lo guardaré para mí. Bien, porque si esto llegara a saberse, se crearía la injusta sensación de que eres inestable. Y eso no sería bueno para ninguna de las partes. Bien, ¿hay algo en particular de lo que quieras hablar sobre lo que acabamos de tratar? El prisionero me pidió que me ocupara de un tal Dr. Orlans. Pensaba que deberíamos hablar. ¿El Dr. Reginald Orlays? Orlays, eso. ¿Al fin le has encontrado? Claro que matar a Orlays está totalmente fuera de lugar. Hay que llevarle ante la justicia. Lleva años a la fuga. Sería una gran victoria para las CEU. ¿Qué se ofrece a cambio? La ubicación del antiguo equipo de investigación de Adrián. ¿En serio? ¿Ha encontrado al equipo de investigación? Ya habíamos iniciado su búsqueda, pero nos ahorraríamos mucho tiempo y recursos si nos diera esa información sin más. Si ese es el trato, tienes mi aprobación. Siempre que hagas todo lo que esté en tu mano por traerle con vida. Bien, ¿hay algo más de lo que quieras hablar referente a nuestra reunión? Se supone que debo ir a la guarida. ¿Hay algo que puedas contarme? La guarida es una estación estelar en órbita de Lobo. De hecho, es la segunda que ostenta ese título. La primera la voló en mil pedazos la casa Varun durante la cruzada de la serpiente. Siempre se ha usado como centro estratégico remoto. Principalmente para reparaciones y repostaje de las naves militares de las CEU. Pero, debido a la distancia del resto de las CEU, las cosas siempre han sido... algo más laxas. Las patrullas también. Se me ocurren sitios peores en la galaxia para que se esconda un criminal. ¿Qué posibilidades hay de que sea una trampa? Sería un error confiar en el hombre de abajo, pero no creo que debas preocuparte demasiado. Esto dista mucho del primer nombre que nos dio y todas las misiones anteriores fueron como la seda. Así que, aunque recomendaría precaución, creo que puedes proceder. No hay nada más de lo que quiero hablar. En este caso te deseo un buen día. Y te recuerdo la importancia de la discreción. Tenemos un criminal de guerra en el sótano. ¿Te lo puedes creer? Flipa. Tipa. 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 No, 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 no. No, 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 no. O sea, están las principales. Yo lo que estoy haciendo... Ok. Sigamos haciendo. A nuestra putísima bola. A nuestra putísima bola. No, hombre, no. 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 Es aquí, ¿no? ¿Qué se supone que tengo que hacer aquí? Esta es la guarida. Aterriza si tienes asuntos que atender. Vale, vale. Yo primero saludo. Que primero saludo no vaya a ser. ¿En qué puedo ayudarte? ¿Vienes a pedirme limosna, eh? Adiós. ¿Necesitas algo? Cada dos aterrizajes deberías examinar la nave por si hay... Vale, no hay... ¿Alguien me haces algo? No hay...